Jorge Luis, Ricardo, Geraldine y Ana deben estar evaluando muy cuidadosamente si pueden confiar en su nuevo compañero, el Dr. Wagner. Seguramente ellos vendrán aquí queriendo sacar al eslabón más débil del equipo. Pero sus rivales del equipo Oro y el equipo Jade enviarán a sus emisarios. Y si logran convencer a algunos guerreros de azul para que voten con ellos, pueden darle al equipo Zafiro un golpe devastador. ¡Gracias por ver el video!